El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, como siempre, ya está en el aire, y en esta sección ya te tengo enlistadas las 7 cosas curiosas o errores del día en que Naruto se convirtió en Hokage, el OVA extendida y repetida en el anime, así que ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Comenzamos el capítulo con Himawari enferma, y uno de los datos interesantes que podemos apreciar es que entre su colección de peluches hay en específico uno que es de un girasol, para los más conocedores saben perfectamente que Himawari recibe el nombre que tiene debido a la planta del girasol, de hecho, durante el capítulo 700 de Naruto podemos observar como es que la pequeña carga estas flores, las cuales son su nombre. A pesar de que el OVA se adaptó para este nuevo capítulo, tenemos varias escenas que no se habían visto con anterioridad, por ejemplo, esta, donde vemos a Rock Lee, Guy, Metal Lee, por supuesto a Ten-Ten, Kurenai y a la misma Mirai que lleva en brazos, además, se agregaron otras escenas como por ejemplo, donde sale Iwabe, aunque no se sabe muy bien si se trata de su familia la que está junto con él. Por supuesto, el hecho de agregar otras escenas vino con la consecuencia de que se eliminaron varias escenas que tenía el OVA anterior, por ejemplo, la escena donde Sarada y Chouchou tenían una breve conversación y Chouchou trataba de invitarle un poco de comida a Sarada, la cual ella terminaba rechazando, así como el pensamiento y el discurso que daba Iruka en su mente al ver que Naruto se había convertido en Hokage, o bueno, Naruto entre comillas, por lo tanto, hubieron muchas escenas nuevas y poco reciclaje. La costurera que aparece en este capítulo, a pesar de que ya se nos había mostrado en el OVA, tiene una escena extra, pero lo interesante realmente radica en el hecho de su gran longevidad, ya que como se ha confirmado, ella fue la que tejió y costuró las capas de todos los Hokages, o mejor conocidos como los Hattori, que es este tipo de vestimenta ceremonial muy formal para los Hokage. La costurera hizo la capa del Shodaime Hokage, Hashirama Senju, así como la de Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade y el mismo Kakashi, ahora tejiendo la del séptimo Hokage, por lo que esta señora por lo menos debería tener una edad aproximada a los 120 años de edad, algo bastante avanzado, pero considerando que Tsunade sigue en óptimas condiciones y obviamente ignorando el hecho de que utiliza la apariencia de su Byaku Go para verse más joven, es muy posible que la tasa de longevidad de los habitantes de Konoha sea mucho mayor. Además, se eliminó por completo la escena donde Kakashi se reía, y es que Naruto comentaba en esa ocasión en el Ova que había salido hace varios meses, que ni siquiera pudo terminar la capa de Kakashi a tiempo, y solamente le puso un parche con el kanji de sexto, durante esa escena Kakashi se reía, pues bien, a lo largo de este capítulo, dicha escena fue completamente eliminada y no se ve. Es súper interesante que por primera vez nos muestran unos cuantos segundos de lo que pasó después de que Himawari despierte el Byakugan, claro, era mucho pedir el saber cómo concluyó o ver siquiera la paliza que le dio a Boruto, pero por ejemplo, nos mostraron cómo es que puede ver a través de los objetos físicos y ver la red de circulación de chakra de Boruto. Número 1. Notamos que no contiene absolutamente nada de chakra de Kurama. ¿Por qué? Porque en el caso de Naruto se puede ver una concentración o una masa de chakra a la altura del estómago, por lo cual, según esta imagen, Boruto no tendría ninguna parte de Kurama, al menos, no por el momento. Además, podemos observar que el Byakugan de Himawari es más similar al que tiene Hinata, diferente del Yougan que tiene Boruto. Obviamente, debido a que el ojo de Boruto es mucho más especial, mientras que el de Himawari parece ser únicamente un Byakugan que heredó de manera recesiva por parte de su madre, siendo más dominante su padre. Durante una de las escenas, podemos apreciar que las imágenes extra que había dibujado Kishimoto fueron animadas como material complementario en este ova, algo que se agradece muchísimo. Por ejemplo, la primera borrachera de Naruto. Pero aquí hay unas diferencias entre el dibujo que hizo Kishimoto y la animación que creó Pierrot. Número 1. En la imagen original de Kishimoto, Hinata llevaba solamente su pijama. En el anime, ella lleva una especie de gabardina o bata de noche. Además, se puede apreciar que los chicos, es decir, Naruto y el resto de sus amigos, en el manga, ellos están sonrojados por el alcohol. Mientras que en el anime, no tienen este pequeño sonrojo particular de la gente que ha estado bebiendo sake o licor de arroz. Además, se puede apreciar que están en diferente orden, pues mientras en el manga, Shino está hasta atrás y es casi imperceptible, en el anime se distinguen mucho más los personajes por separados. Además de que Lee está mucho más serio. Naruto vuelve a utilizar el cupón que le regaló alguna vez el viejo Teuchi. Y es que para los que vimos el final de Naruto Shippuden, sabemos perfectamente que como regalo de bodas, el dueño del Ichiraku Ramen y una de las grandes inspiraciones de Naruto Uzumaki para volverse tanto Hokage como un ninja de leyenda, fue el Ramen de Ichiraku. Por lo tanto, Teuchi no vio mejor manera que regalarle un cupón de por vida, que hasta la fecha, después de 17 años, sigue siendo completamente válido y respetado por su hija Ayame. Además, Naruto ha hecho campañas de publicidad para Ichiraku Ramen, algo que también les sirve para que haya crecido el negocio y que de esta manera puedan seguir manteniéndose. Pero para los más fanáticos de El Tío del Ramen, como es conocido de manera popular entre el fandom, se decepcionarán al saber que ya no está actualmente laborando en la tienda. Cosa lógica, ya que habíamos visto imágenes de Teuchi, por ejemplo cuando Minato era Hokage y él era aún mucho más joven, pero ahora parece ser que él ya ha pasado a jubilarse y en su lugar ha dejado a otro para que atienda la preparación del Ramen. Es muy posible que esta persona, aparte de parecerse a Rock Lee, sea el marido de Ayame y es por ello que es quien se hace cargo ahora de la preparación. Finalmente, a muchos podría sorprender el hecho de que Hinata fuera revelada como la reina de la glotonería. Y es que bueno, Hinata desde prácticamente los inicios de Naruto Shippuden se reveló como una ávida comedora de tazones de ramen, humillando por ejemplo a Choji, Chousa y al mismísimo Naruto, el cual ostentaba ser básicamente el mayor consumidor de este producto, desde el Omeik, donde nos mostraron que ella había comido 46 tazones de ramen, sin siquiera desgastarse, sabíamos que Hinata era una verdadera monstruo a la hora de comer fideos con puerco. Pero lo más interesante, es que no solamente quedaría en esta imagen, pues si fuiste observador y eres atento a los endings que habíamos tenido durante Naruto Shippuden, en uno de ellos se nos mostró cómo es que Hinata humillaba literalmente a Naruto al punto de comer ramen, es decir, ella comía y comía y Naruto no pudo continuar y tuvo que vomitar. En específico, se trata del ending número 34, en el que Hinata come aproximadamente unos 15 tazones de ramen y Naruto no puede después del séptimo tazón, por lo que no es raro entender por qué la llaman la reina de la glotonería y por qué es que hasta la fecha ella ostenta el puesto líder como la mayor consumidora de los fideos tan populares de toda Conoja. Particularmente, este capítulo me pareció sumamente interesante. Siendo muy honesto, esperaba un capítulo repetitivo y prácticamente el OVA copiada y pegada para poder ahorrar presupuesto, cosa que no se hizo. Toda la animación fue completamente nueva, así que mis aplausos para Pierrot en ese aspecto. Además, los agregados se sintieron bastante bien. La familia Uzumaki es una familia armónica y que siempre es bastante agradable de ver a la vista. Supongo que todos los momentos fueron interesantes, por ejemplo, el hecho de que Hinata estalla en ira y prácticamente patea el trasero de su esposo y su hijo sacándolos a la calle. Fue todo bastante bonito y bastante muy bien construido. No se sintió para nada tedioso y en todo momento estuvo bastante centrado en el interés de los personajes, pasando inclusive a escenas bastante emotivas. Así que, tiene un súper positivo y súper recomendado para ver. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video y de haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hireishin de Minato. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!